Seis de la mañana con 27 minutos y ahora le contamos que los comerciantes del sector del Comité del Pueblo ubicado en el norte de Quito prefieren mantener sus negocios cerrados por miedo a que se repitan los enfrentamientos del pasado domingo. Pese a tener apoyo policial, la ciudadanía se siente insegura. Calles poco transitadas, locales cerrados, miedo e incertidumbre. Así es como se ve la avenida principal del Comité del Pueblo. Tras haber pasado dos días desde el enfrentamiento entre los moradores del sector contra delincuentes que operan en este lugar. Y es que sin duda fue una noche y madrugada de terror. Pues el barrio Luchadores de Eloy Alfaro parecía una zona de guerra, según nos comentaron los moradores de este populoso lugar. Quienes al vernos con cámaras se mostraron reacios a conversar y simplemente evitaban hablar del tema. Puesto que el miedo está latente y de aquel enfrentamiento solo han pasado horas. Al llegar al lugar de los hechos, como evidencia solo quedan rastros de violencia. Nuestra cámara pudo captar a la casa donde se presume vive alias La Pastora. Quien según información emitida por la Policía Nacional, sería la cabecilla de la banda delictiva que opera en el Comité del Pueblo. Pese a que la presencia policial está aquí, para la ciudadanía no es suficiente, pues afirman que los robos en este sector son pan de cada día. Y después de haber vivido una noche donde los disparos, detonaciones e incendios fueron los protagonistas, en este lugar la calma llegará con el tiempo. María Esther Chávez, Telerama Noticias.